Sigue el tiempo su marcha y se acerca el momento en el cual, en primer lugar, el primero de septiembre, se dé la renovación de poder en las presidencias municipales, en los 113 ayuntamientos. Luego, el 15 de septiembre, se instale la 73ª legislatura para llegar al 1º de octubre, en el cual se dé la transmisión del poder ejecutivo del Estado y asuma como gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo. Varios son los frentes en este momento que están ya trabajando. Uno de ellos es el legislativo, no como tal en este momento, pero sí las fracciones parlamentarias de los partidos con representación ya se comienzan a organizar. A mitad de esta semana que concluye, hubo una importante reunión en la cual tres personajes dialogaron sobre la situación del Estado y otros temas que conoceremos. El gobernador electo Silvano Aureoles, del PRD, el coordinador del grupo parlamentario de este partido, el actual Armando Hurtado, y también quien ha sido electo por unanimidad por sus compañeros como el próximo coordinador de la bancada perredista en la siguiente legislatura local, Pascual Sigala Páez, a quien en este momento tengo en la línea telefónica y agradezco que nos tome la llamada. Gracias por la confianza, Pascual. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Juan José, gracias a ti por la oportunidad. Bien, Juan José. Agradezco, Pascual, para entrarle. Oye, Pascual, que nos platiques, ¿qué se discutió en esta reunión entre Silvano Aureoles, Armando Hurtado y tú? Pues te decía que estamos preparando las cosas para cada quien, cada chango a su mecate, como dice el dicho, y hacer las cosas lo mejor posible. Fue un encuentro muy importante con el ingeniero Silvano, con el diputado Armando, en el cual dialogamos temas que tienen que ver con el Congreso y el gobierno. Bueno, esa relación de gobierno-Congreso, Congreso-Gobierno, que son instituciones distintas, pero absolutamente complementarias en un Estado de Derecho. Y hay temas, pues, fundamentales, importantes, sobre todo asuntos que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con algunas iniciativas de ley que están en el tintero, que son muy importantes. Dialogamos sobre la posibilidad de hacer ajustes a la administración pública que encabezar el ingeniero Silvano, lo relativo al proceso de toma de protesta del propio Silvano y el arribo de la nueva legislatura. Hay una serie de cosas que están en el tintero y que se tienen que ir procesando. Yo mismo he estado en pláticas con el actual presidente del Congreso, el diputado Sarbelio, para conocer de ellos cómo están viendo las cosas, el cierre de esta legislatura, y que nos puedan ayudar también a orientar algunos temas respecto del arranque de la nueva legislatura, Juan José, porque al final de cuentas, pues las instituciones siguen su marcha, lo único que cambian son las personas, y lo que quiero es que hagamos las cosas lo mejor posible, que la legislatura de la cual se reparte, la 73, sea una legislatura productiva, transparente, una legislatura que construya, que acompañe las acciones del gobernador Silvano, porque gobernar Michoacán implica mucho, implica todo, y no solo implica el ejecutivo, el legislativo tiene una tarea muy importante que desarrollar, para que nuestro estado salga adelante. Esos fueron temas que abordamos con Silvano, es un hombre comprometido, la gente lo sabe, y yo tengo la tarea y la encomienda de hacer las cosas lo mejor posible en el Congreso, y con la potestad, con la facultad, con la confianza que me han dado mis compañeros diputados, bueno, pues con muchísima mayor razón, Juan José. Muy importante también que no olvidemos los ciudadanos, que cuando hablamos de gobierno, no es una responsabilidad específica de quien ocupa el poder ejecutivo, o sea, el gobernador. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de tres entes, el ejecutivo, que lo representa el gobernador, el poder judicial, que lo representa el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y en este caso, el poder legislativo, que en su momento se decidirá, aunque ya más o menos yo sospecho quién podría ser, quién podría ser, quién estaría presidiendo este primer año el Congreso del Estado, que también tiene una enorme responsabilidad al momento de decir este verbo, que es gobernar Pascual. ¿Se tocaron algunas prioridades? ¿Se habló de algunos temas en específico que deban de atenderse con urgencia? Pues mira, hay tiempos que están predeterminados, por ejemplo, en el asunto del presupuesto, que el ejecutivo todavía le tocará entregar esto al doctor Jara y ya lo recibiremos nosotros el día 20 de septiembre, nosotros estaremos tomando protesta el 15. De inmediato lo primero que vamos a recibir es la ley de ingresos, la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos, también un primer acercamiento y hay que empezar a procesar estas cosas. Estamos, por supuesto, preocupados porque hay pasivos muy fuertes, hay cosas que se tienen que presupuestar, pero no hay recursos, por lo menos cuatro mil millones de pesos que están ahí como una cosa muy rara. Por eso el Estado ha venido arrastrando una serie de deudas, de recursos que se presupuestan pero que no están. Esa es una preocupación de Silvano y es una preocupación nuestra que tenemos que revisar y atender. Eso no puede seguir ocurriendo. El Congreso no puede seguir aprobando presupuestos cuando no tienes el dinero para ello. Ese fue un tema que nos consumió una buena parte de ese encuentro. La otra cosa, bueno, que tiene que ver con qué va a pasar en la toma de protesta del propio Silvano, en fin. Hay algunas iniciativas de ley que nos comentaba ahí el diputado Armando que las tiene en la actual legislatura y que, bueno, pues entiendo que ellos la están procesando. Vamos a ver qué ocurre, la que tiene que ver con los matrimonios, la que tiene que ver con pensiones, la tienen ahí en el tintero también, muy próxima. Pero bueno, esa es facultad de los actuales diputados. Ahí yo tengo que ser muy respetuoso, tenemos que ser muy respetuosos de la legislatura y del gobierno actual. Pero bueno, esos temas fueron también parte de la mesa. Ahora, el asunto de la transmisión de poder del Ejecutivo, que en el cual, pues, ustedes tienen un papel preponderante porque ocurre en el Congreso y ustedes ya serán una legislatura en funciones. ¿De esto nos podrías adelantar algo? Bueno, de entrada, decirte que eso ocurriría en el recinto del Congreso. O sea, no se va a buscar un recinto alternativo. No, no se está pensando en buscar un recinto alternativo. El ingeniero Silvano está en esa sintonía y nosotros lo hemos comentado los diputados que debiera ser ahí. Es lo correcto. Y bueno, pues, empezar a darle mucha fuerza a un nuevo gobierno que tiene una gran expectativa y que hay una altísima responsabilidad tanto del Ejecutivo, que será el ingeniero Silvano, que como el Legislativo en el cual estaremos ahí acompañando, por supuesto, las iniciativas que ayuden a sacar a Michoacán adelante y que son, hay muchas cosas, Juan José, muchas cosas. Se pretende con esto, más que de hacer un acto grandote de esos de relumbrón enormes que hemos visto ahora anteriormente, ¿se pretende con esto dar un mensaje de institucionalidad desde un primer momento? Sí, Juan José, tiene que ser un asunto de mucha responsabilidad, nada de frivolidades, nada de excesos, si tú te das cuenta, no ha habido celebraciones, no ha habido eventos de echar la campana más a volar, no ha habido prudencia, tiene que seguir habiendo prudencia, humildad, esa es el sello del gobierno, ese tendrá que ser el sello del gobierno y cuando hablo de gobierno hablo también del legislativo, porque Michoacán no está para otras cosas y hay que empezar con el pie derecho y hay que hacer las cosas de manera muy institucional, más allá de que ese mismo día va a haber invitados especiales, seguramente irán gobernadores, irán personalidades del ámbito nacional, irán los alcaldes que ya estarán en funciones en ese momento, en fin, seguramente habrá alguna comida, alguna cosa después del evento oficial en el Congreso del Estado, pero nada que tenga que ver con fanfarrias y todo lo demás que eso queda atrás. Eso es muy importante, este primer mensaje es muy importante, el comenzar las cosas con una institucionalidad republicana, hasta me atrevo a decirlo así, para dar un mensaje de que las cosas verdaderamente se tiene, por lo menos puedo hablar en este momento la determinación de que cambien, que mejoren para bien. Enhorabuena por esa decisión, Pascual Sigala, y agradecerte mucho que hayas accedido a platicar con nuestra audiencia en este nuevo noticiero que iniciamos esta semana a través de Capital FM 97.3 Pascual, gracias. Oye, y te felicito por cierto, Juan José, tú eres un hombre conocedor del tema de la comunicación, eres un gran comunicador, eres un hombre informado, y te deseo un gran éxito en este nuevo noticiero, te iba a decir la frase que usó el ingeniero Silvano, pero tú eres un hombre que le sabe y te va a ir bien y te deseo mucho éxito y por supuesto te agradezco, el agradecido soy yo siempre Juan José, de que tú me des la oportunidad de poder hablar con los ciudadanos a través de tu noticiero, Juan José, te mando un abrazo. Gracias, y vamos a continuar muy de cerca y para que no se queden con dudas nuestra audiencia, pues diga la frase. La frase del nuevo comienzo, pues estás comenzando un programa nuevo, entonces, que a ti también te vaya bien en este nuevo comienzo. Pues ahí vamos todos, ahí vamos todos, las cosas están cambiando para bien en el Estado, Pascual, muchas gracias. Así tiene que ser, Juan José, y todos tenemos una responsabilidad para que hagamos realidad este nuevo comienzo efectivamente en Michoacán, que lo estamos deseando todos. Muchas gracias, Juan José. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.